El uso de tapabocas seguirá siendo obligatorio en el sistema de transporte público londinense. Esto es un requerimiento del alcalde de Londres, Adikam, quien es también presidente de la empresa de transportes Transport for London. De esta manera, la medida en la capital va en dirección opuesta a la dirección que le está dando el gobierno de Boris Johnson de eliminar las restricciones de manera legal a partir del próximo lunes 19 de julio. Como parte de la cuarta y última fase de la hoja de ruta implementada en febrero pasado para contener los brotes de coronavirus en Inglaterra. Sin embargo, el alcalde de Londres considera que las condiciones no están dadas para eliminar el uso de mascarilla, dado el incremento de casos de la variante Delta de COVID-19 en la zona capitalina. Cannes elaboró la propuesta para que el tapabocas se convierta en una condición de transporte en todos los vagones del metro, autobuses, tranvías, trenes del metro ligero, automáticos y de superficie que están bajo el control de la empresa capitalina de transporte. El alcalde laborista, que es presidente de TFL, también ha dado instrucciones de mantener la mascarilla obligatoria en los taxis y los Ubers. El TSL debe ahora realizar una evaluación de impacto de igualdad del plan, pero se espera que se siga adelante con la propuesta. El Partido Laborista ha solicitado al gobierno que mantenga el uso de tapabocas obligatoria en el transporte en las tiendas, teatros y cines, en lugar de eliminar los requisitos legales en el paso 4 de la hoja de ruta. Las condiciones de uso de transporte son contractuales entre pasajeros y el sistema de transporte y se espera que el tapabocas se incluya a otros requerimientos ya existentes como la prohibición de consumo de alcohol o fumar en el transporte público. Los agentes de control capacitados continuarán recorriendo la red de transporte de Londres para asegurarse de que los pasajeros usen el tapabocas y lleven el boleto correcto. Fuentes familiarizadas con la aplicación de las reglas actuales sobre tapabocas dicen que el cumplimiento ha sido alto. Sin embargo, los sindicatos advierten que el personal de primera línea podría enfrentarse a disputas con los pasajeros cuando intenten hacer cumplir el uso de tapabocas una vez que cambie la guía en toda Inglaterra. Esta semana se supo que los parlamentarios tendrán la libertad de tomar su propia decisión sobre si usan o no el tapabocas, pero seguirá siendo obligatorio para el personal de la Cámara de los Comunes. El martes el sindicato de trabajadores del sector público dijo que nombraría y avergonzaría a los parlamentarios que se negaran a usar el tapabocas.